El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la decimasexta semana del tiempo ordinario. Salmo tomado del capítulo 15 del libro del Éxodo. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se hirguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo, iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saceré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos, en las temibles aguas como polomos se hundieron. Extendiste tu diestra y se lo tragó a la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria.